Hola, mi Rita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias por conectarte. Voy a quitar un momento en los comentarios para ver si la gente se lo olvida un poquito lo que hablamos hace ratito, pero bueno, es inevitable. Este tema siempre da mucho de qué hablar. Claro. Sí. Además que, vea, una de las cosas, Rita, me da mucha risa, no risa, la verdad, es que una de las palabras no es risa, pero me llama la atención. Si hablas, si entrevistas a los... es porque los entrevistas. Si no los entrevistas, ¿por qué no los entrevistas? ¿Cómo hace uno para complacer a todo el mundo? Eso es correcto, eso es correcto. No está nada fácil este trabajo que le toca a uno. Sí, siempre va a haber alguien que no está de acuerdo contigo. Bueno. A ver, Rita, ¿cómo hacemos para poder lograr una auditoría en nuestras vidas, aparte de nuestro negocio, por supuesto? Es un poco el tema que vamos a hablar hoy con Rita Ramírez. Rita. Gracias, gracias, Sergio, una vez más. ¡Feliz cumpleaños! Ayer cumplió 25. Eso es correcto, eso es correcto. Gracias. Mira, este, bueno, gracias a todos los que se conectan y a ti por la oportunidad siempre. Mire, yo creo que esta es una buena época. Sabes que ya estamos en casi los últimos días de noviembre. Ya lo que entra diciembre en nuestra mente coge, tú sabes para dónde coge nuestra mente. Totalmente. Es como una celebración que comenzamos todos de donde quiera que nos encontremos, ¿no? Y, pero esta semanita yo creo que nos debemos tomar el tiempo como para hacer una auditoría de nuestra vida y además de nuestros negocios. ¿Por qué? Porque al inicio del año, esto es así, cíclico, comenzamos anotando y haciéndonos promesas a nosotros mismos, a todo el mundo, a la familia, y esto es lo que voy a hacer, voy a cambiar esto. Y luego, inevitablemente, la vida cae en la rutina de todos los días, ¿sabes? De que yo me levanto, hago esto, tengo que ir a mi trabajo y pierdes ese motor del inicio del año con todas las cosas que quieres comprometerte a hacer. Pero entonces, para ser sinceros con nosotros mismos, este es un buen momento para hacer una auditoría. Y, básicamente, debemos comenzar por hacernos preguntas honestas en varias áreas, como es la salud, el cuidado personal, el crecimiento profesional, las finanzas, la familia, mis relaciones, mi crecimiento personal y cuánto tiempo libre tengo para recargarlo. Son ocho preguntas y si le damos una puntuación de uno al diez, diez siendo lo máximo, si eres sincero y te sientas y dices, ¿cómo está mi salud? ¿Cómo están mis finanzas? ¿Cómo está mi carrera profesional o negocio? ¿Cómo está mi crecimiento? Y tú mismo te pones la nota y estás en 5, 5.5, 8, ¿cuál es el promedio? Entonces, tienes que hacer un plan de acción para ver cómo corriges esas cosas. Y esa auditoría tiene que ser siempre honesto porque no hay más nadie que tú en ese proceso de auditoría. Y nadie te va a juzgar. Eres tú mismo el que tienes que identificar qué debes mejorar o qué no debes mejorar. Estamos en tiempos de cambio constante. Es decir, un cambio, un terremoto, un temblorcito en nuestras vidas no está mal. No dejes que lo generen desde afuera hacia ti. Généralo tú hacia afuera para que puedas lograr las cosas. Entonces, mi recomendación en este momento, una vez que ustedes sepan la auditoría, es que hagan cinco cositas que nos van a ayudar, Sergio, a lo mejor darle, agarrar ese volante del carro de la vida de ellos y agarrar otra ruta a ver qué se van a conseguir por ahí. Porque necesitamos retos y desafíos en nuestras vidas. Lo primerísimo, lo primerísimo que tenemos que crear, el número uno es crea tu visión y tenga un propósito de vida claro. Ahora, créanme, cuando no tenemos clara nuestra visión, y esto es bien sencillo, en ese proceso de auditoría, pregúntate dónde te ves en un año, en dos años, en tres años. Si esas preguntas tienen signos de interrogación, porque tú no sabes dónde vas a estar en un año, ni vas a estar en dos años, aunque siempre el futuro es incierto, pero necesitas una visión clara y un propósito que sea el impulsor de la razón por la que tú te levantas todos los días. La visión es una combinación de lo que es tu pasión y tus sueños. Si tú todos los días dices, este es un día igual que ayer, y va a ser igual mañana, tú te imaginas a dónde va la motivación de ese ser humano. Y esa falta de motivación y de visión clara tiene como consecuencias en tu salud, en tu cuidado personal, en tu crecimiento, en todo lo que auditaste, tiene problemas, tiene un impacto en que tú no tienes una visión clara. El segundo, mi segunda recomendación sería, configura tu mente para ganar. Todo lo que hacemos y creamos es reflejo de lo que pensamos y creemos. Es decir, que si yo creo que no valgo la pena, si yo soy negativa, si yo creo que nunca voy a lograr algo, evidentemente eso va a ser el resultado. Entonces, al finalizar este año, reflexiona hacia dónde se fue tu mente. Si estuvo todo el tiempo en la zona de negatividad, de que este tiempo, que era de lo que uno hace, se da, que la prosperidad será para unos cuantos, que yo lo tengo suerte, tienes que cambiar. Cambiar. Es un cambio de... Y configurar tu mente. Claro. Cambio de mindset, como dicen. Eso es correcto. Cambio de mindset. La tercera es, trabaja por ti y para ti. Tú eres tu mejor socio, tú eres tu mejor aliado, tú eres quien te va a llevar donde quieras estar. Aunque trabajes en otro, en una compañía para otros. Sí, no, es que ese es un trabajo interno tuyo, contigo mismo. Si tú no te dedicas tiempo de calidad a ti mismo, tú no vas a salir de donde estás. Ya una vez que tienes una visión clara, ¿sabes? Se despeja el camino, tu ruta de acción y de recorrido está clara, entonces no le entregues el volante de tu vida a nadie. Tú eres el responsable de lo que eres. Y esto es importante porque a veces nuestros hijos creen que los responsables de lo que ellos son ahorita somos nosotros. Cuando ya nosotros llegamos a una etapa de adultez, Sergio, lo que tú eres es lo que tú hiciste y por lo que tú trabajaste. O sea, si tú sigues haciendo lo que viniste haciendo todo el día de todo este año, créeme que el 2023 se va a parecer muchísimo a este o peor. Si no hay cambios, nada pasa. Exacto. Entonces, como dices, si tú quieres un cambio en tu mañana, no continúes en el ayer. ¿Verdad? Hoy tienes una oportunidad. Hoy tú y yo tenemos una oportunidad de hacer algo distinto a lo que hicimos ayer, que yo particularmente lo que hice fue comer. Entonces, hoy tengo que hacer algo distinto, ¿verdad? Si quiero un resultado distinto en mi vida. ¿Qué acciones, qué llamadas, qué cosas hice o dejé de hacer que me van a acercar más a lo que quiero lograr? Y por eso dice, el trabajar en ti y para ti significa constancia, perseverancia, disciplina, pero si tú no sabes a dónde vas, a dónde te va a llevar la constancia y la disciplina. El cuarto es diseña un entorno para el éxito, Sergio. Si tú tienes que hacer un cambio en ti, ese cambio te va a conducir como consecuencia a que evalúes tu entorno y vas a tener que cambiar tu entorno. Tú eres el resultado muchas veces de las cinco o seis personas que te acompañan. Y por eso es que a los jóvenes hoy en día que se la pasan conectados en los teléfonos, hay que inculcarles demasiado, Sergio, el valor del capital relacional. Y el capital relacional se cultiva porque la familia es con la que nacimos y la familia se cala todo. Pero para tú crecer y abrir puertas, tienes que cultivar un capital relacional. Evalúa tu entorno, tú eres el resultado de tu entorno. ¿Y cómo se cultiva el capital relacional? Estás dedicándole tiempo, intercambiando, haciendo detalles. Tú sabes, esto no puedes parar. Pero cuando tú estás, tu única interacción es a través de un teléfono, que es lo que le pasa a los jóvenes hoy en día. Bueno, eso está chévere, pero ahí no se crea el lazo que tienes que crear cuando compartes. Por eso es que es importante que tú te registres y te afiles a club, de lectura, que tú hagas algún hobby, algún voluntariado. Todo eso va ampliando. Y tú de ese capital relacional seleccionas las personas con que tú te nutres y te generan valor. Valor emocional, valor espiritual, valor de negocios, evidentemente. Y si es una persona, no sé, me vino a la mente esto, si es una persona muy sola, que no tiene mucho con quién relacionarse, Rita. Tiene que, por eso te digo. Buscar, procurarlo. Tú puedes entrar, por ejemplo, y averiguar. Mira, ¿sabes qué? Goodwill, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tiene un grupo de voluntariados, que es una cosa maravillosa. Hay aires de médicos, ingenieros, high school, estudiantes de bachillerato. Entra tímidamente y dice, ¿saben qué? Yo tengo seis horas a la semana, quiero dedicarles. Tú no sabes lo que va a pasar ahí, cuando tú empiezas a interactuar, cuando tú ves una realidad que desconoce. Ve, aquí hay el club de los libros, el club de ajedrez, el club de ajedrez. Entiendo. Todas las asociaciones. Pero, ¿qué pasa? Un día te vas a sentar al lado de una persona que ni te puedes imaginar que descubriste allí y que termina siendo amigo. Yo te voy a contar. Y que te pueden nutrir sin que tú sepas. O sea, tú realmente nunca te imaginas qué pasa, qué va a ocurrir. Eso es correcto. Y mira, es gente, yo he tenido casos de gente que ha entrado en procesos, en asociaciones para ser voluntariado. Y han conectado con personas que hasta les han becado sus estudios. Ya, imagínate. Entonces, tú, pero no pares. Porque a lo que tú pares y no te interactúas, es como si te durmiera. Entonces, el último, que es el número cinco, es nunca dejes de aprender, Sergio. Tienes que generar nuevas habilidades. Y ahorita no hay excusa porque esta es la sociedad del conocimiento. Si alguien dice que yo no puedo, no sé qué hacer. no, no. Mira, mí te tengo. Mr. Google, es nuestro mejor aliado. Ahí vas a conseguir formas de aprender desde cero dólares hasta miles de dólares. hay para todo el mundo. Ahora, tienen que estar conscientes de que el conocimiento es poder. Aprender te quita como que la ceguera que tienes en la vida. Total. A la velocidad que los cambios vienen. Hay tantas herramientas, Sergio, en podcast, en el sofá de tu casa, tú aprendes. Si tienes acceso a un televisor. Entonces, esto me lleva a recomendarles a todos que en esa auditoría, que tenemos que hacer el trabajo de configuración tu mente, evaluamos un poco cuál es la actitud que tenemos hacia lo que queremos lograr y la vida. Porque nadie va a hacer lo que tú no eres capaz de hacer por ti. Es decir, no entregues tu volante. No es que, bueno, yo no lo hice porque mi papá, porque mi esposo, porque mi esposa, porque mi hermana, porque mi primo. No, no, Exacto. Eres tú el que estás en control. Y a nosotros como padres nos pasa mucho que cuando nuestros hijos llegan a la etapa de adultez, todavía no los queremos soltar, pero tenemos que entender que ya la etapa de llevarlos y traerlos se acabó. Y que ellos tienen que concientizar que son responsables de lo que quieren hacer de su ruta y de su vida. En el caso de nosotros como personas ya adultas y dueños de negocios y profesionales, cambia lo que tienes que cambiar. Ayer recibí un mensaje bellísimo de una persona que me dijo, wow, siento que vienen tiempos distintos. Ella, ella ahorita está en Europa tomándose unos días. Sabes que Europa le ilumina la mente a cualquiera. Y me decía, creo que estoy en un momento de reflexión y tengo que darle un cambio a mi vida. Por eso te digo, este mes es una mezcla de celebridad, de celebración, de reflexionar. ¿Se fue el 2022? ¿Qué logré? ¿Qué no logré? ¿Cuál fue mi actitud? ¿Pude haber hecho más? ¿Pude dejar de ver menos televisión y jugar menos con el teléfono? Toda esta auditoría es un proceso de reflexión que para mí es muy valioso. Y como yo siempre le digo, el mejor tiempo que uno tiene es el tiempo y los minutos, las horas y los segundos, que te dedicas a pensar en ti honestamente, en las reuniones yo con yo, y decir yo soy el único que tengo control sobre lo que estoy haciendo, o estoy dejando de hacer. Y si lo que estoy haciendo no me está acercando a lo que quiero lograr, wow, tengo entonces que cambiar la forma en que lo estoy haciendo. Porque a lo mejor la idea no es mala, el esfuerzo que le estoy poniendo es poco. Y no conozco éxito que no esté asociado a un gran esfuerzo y dedicación. Bueno, por eso hoy nos estás invitando a hacer eso, lo que tú llamaste una auditoría de nuestras vidas, no solamente de nuestro negocio, emprendimiento, lo que sea, sino de nuestras vidas. Hacer una revisión exhaustiva. La verdad es que a veces, por no decir que casi siempre nos olvidamos de hacer esto, es muy raro, como decías, una especie de retrospección de cada uno. Pero, bueno, sí, hay que aprovechar, quizás el momento te pueda ayudar, de pronto, en la Navidad, en las celebraciones, en los tiempos de ocio, porque ya vienen quizás momentos de descanso, y dices, bueno, ¿por qué no buscar la manera de crear una visión o propósito de cada uno de nosotros? Configurar nuestra mente para ganar, trabajar por mí y para mí, diseñar un entorno para el éxito, y, bueno, aprender constantemente. De verdad que, lo voy a tomar como personal, Rita, porque, sí, yo creo que todos necesitamos eso para avanzar, no podemos quedarnos esperando que todo nos caiga del cielo, ¿no? Claro, y que las cosas pasen, las cosas no pasan, van a pasar, pero no tienen nada que ver contigo, tú tienes que hacer que las cosas pasen a tu favor, para lo que tú quieres lograr, y son pasito a pasito, pero te acercan a tu meta, y, y como te digo, no, no generemos estrés cuando hagamos este análisis, simplemente seamos honestos. Exacto. Si tú hace cuatro años te planteaste hacer una actividad, decir, me voy a sacar una maestría, y han pasado cuatro años, y nada, entonces, o la sacas de tu visión, porque, a lo mejor es que no se va a dar, pero no la tengas ahí, porque sabes que la mente es bien fregada, si tú lo metiste, ella lo tiene ahí en alguna parte como pendiente, y tú no has hecho lo que tienes que hacer, y como les digo, hoy en día, Sergio, hay que invertir muchísimo en nuestro cuidado personal, en nuestra salud mental, que lo hablamos, dedicarle tiempo a construir, a reforzar y a recargar esa batería, que sale todos los días a llenarse de sorpresas, tú lo sabes más que todos los que te seguimos, o sea, todos los días cuando tú haces tu resumen, oye, hay que ponerse el traje, ¿me entiendes? para luchar con este mundo que es cada día más diferente, con más sorpresa, con cosas que tú ni te imaginas que pueden suceder, ahora estos telefonitos nos los dicen todos, yo antes de entrar a tu programa, me salió una cuestión en las redes, algo asociado con un sacerdote, y yo dije, Dios mío, ¿yo por qué tengo que enterarme de esto? No quiero enterarme de esto, porque me parece muy triste, lo mismo la otra noticia que tú dijiste del niño, y eso tiene un impacto en mis emociones del día, entonces, si ese es el traje que yo tengo que prepararme todos los días, que es el de triunfar, es el de batallar, es el de creer que hay un mundo mejor para todos, y que yo formo parte de esa creación, es decir, tú y yo, con lo que hacemos, estamos impactando en la creación de un mundo que sea más positivo, basado en principios, en valores, que sea en un denominador común de respeto a la humanidad, a nuestro prójimo, entonces, de esa manera, yo siento que me impulso, yo siento que sigo, yo siento que estoy haciendo algo que va a marcar la diferencia, pero tengo que empezar por mí, yo siempre digo, ese es un área que yo me cuido demasiado, o sea, hablamos la vez pasada de, ¿has visto psicólogo? No, no he ido a un psicólogo, sí tengo coach, pero me cuido mucho de eso, serio, no tienes idea cuánto invierto en lectura, en podcast, mis podcasts en el carro, todos tienen que ver, todos, porque yo no oigo radio ni nada de eso, con crecimiento personal, todos, desde la parte espiritual, como la parte del negocio, como la parte de prosperidad, abundancia, todo lo que puedas seguir aprendiendo como ser humano, porque no me quiero contaminar, ya siempre te va a salpicar algo, siempre, porque ya todo está, ya todo se ve y todo se sabe. Mira, permíteme leerte algunos comentarios que te han hecho por acá, que no los vas a leer porque están en listo, pero me llama la atención, hay una persona que está súper interesada, bueno, comentándote muchas cosas, y dice, bueno, comento algo así como que estás en lo correcto, de verdad, que bueno, efectivamente, que comenta que no hay nada, no hay que esperar a que las cosas no caigan del cielo, el conocimiento es poder, el poder es dominio, ya va, discúlpame, sé, ¿qué más dice por aquí? Ya va, es que, este, pero bueno, aquí te felicitan, pues, porque, por todo esto que comentaste, de verdad que creo que ha sido bien, bien provechoso, Rita, todo lo que. No, fíjate, estoy leyendo aquí, necesito, aquí hay gente que dice, necesito impactar en ellos, que se cuiden, que pueden salir adelante, yo me imagino que son los hijos, y eso es un reto súper importante, que tienen hoy en día los padres, Sergio, porque, sabes, nuestros hijos tienen algo que nosotros no teníamos, para mantenernos así activos, ¿no? que es que ellos tienen un exceso de información y manejan, hay que estar muy maduros para manejar la data, no compararse, etcétera, eso lo hemos comentado algo, pero no dejen de conversarlo en todas las oportunidades que tengamos de intercambiar con ellos, y sobre todo de hacernos responsables a ellos, no nosotros, a ellos, de lo que ellos quieran lograr en su vida. Ellos son los creadores, de su propio destino, si los resultados de hoy no les gustan, tenemos que decirle, hijo o hija, cambia lo que estás haciendo, porque si este año no has logrado lo que quieres, tienes que hacer un cambio. ¿Y si no escuchan? No, tú se lo repites, porque en algún momento lo van a escuchar, y te vas a decir algo, es tan sencillo como preguntarles, ¿dónde te ves en un año? Ay. Ahí van a empezar a patinar, ¿verdad? Pero tienes que de una u otra manera ayudarlos a que ellos construyan, lo que tú quieras hacer. Mamá y papá no te quieren decir que quieres que seas doctor. No, no. ¿Qué quieres ser que te hace feliz? Claro. Y en base a eso, empieza a mover tu bicicleta, a pedalear duro o más despacio, dependiendo la velocidad en que quieras llegar. Pero definitivamente, la recomendación sigue siendo, y será siempre de mi parte serio, nosotros somos la mayor bendición que Dios nos dio. Nosotros mismos, este cuerpito, no nos quejemos, como somos, él lo hizo perfecto, o sea, nos hizo perfecto, y dijo, mira, te voy a dar esto, te voy a dar las herramientas, ahora tienes internet para que no tengas excusas, busca la información ahí, y si nosotros queremos, podemos. Ese, ese, esa es la, la parte que tenemos que salir convencidos de aquí. Todo lo que tú quieras lograr, lo vas a lograr con determinación, con un propósito claro, y con el deseo de que llegar ahí, te va a hacer una mejor persona. Y lo, y lo vamos a lograr, pero siempre teniendo la sinceridad y el tiempo, para dedicarnos a nosotros, así como nos dedicamos a la televisión, o a un montón de cosas, vamos a dedicarnos un poco a nosotros mismos. Nosotros somos capaces de darnos el amor suficiente, para lograr lo que queremos en esta vida, y tener un impacto en el prójimo, definitivamente. Así es, mi querida Rita, gracias nuevamente por permitirme conversar contigo, pueden seguir a Rita a través de su cuenta, la cuenta de, de su empresa, que es Arruba Escudo Consulting, ella tiene su propia cuenta personal, pero esa es muy personal, así que síganla por Escudo Consulting, por allí la pueden seguir, y por supuesto, porque comentan aquí que, quieren conocer más de todo esto que, que recomiendas, y bueno, sí, además que ella siempre está con nosotros aquí en el programa, todos los lunes, dándonos, estos, no sé, estos más que tips, yo creo que son orientaciones de vida, por aquí te preguntaban, que qué podcast escuchas, normalmente, para la grabación. Mira, exacto, yo oigo muchos posts, que salen en inglés, yo te los voy a, yo los voy a poner en mi, en mi red social, para que no me los manden, mandáselo a ellos. No, claro, no, lo voy a poner en mi, en mi cuenta, exacto, para que ustedes los vean, pero tengo algunos en español también, que, que me encantan, y se los voy a dar. Bueno, Rita, gracias, mi amor, feliz semana, nuevamente, feliz cumpleaños, Gracias, que sea una semana bendecida, desde todo punto de vista. Amén, igual para ti, para todos ustedes. Gracias. Mira, nuestra amiga Arlita, nos recuerda que vas a estar hoy con Pati. Sí, sí, hoy a las cinco, tienes toda la razón, voy a estar con Pati, con su, Baking Club, porque las que no se han inscrito, sí, pero los que no se han inscrito, inscríbanse, porque déjame decirte, estas recetas de Pati, son del más allá, como ella misma lo dice, nunca me he comido una, pero en ese club, he comido una que sea tan buena, como las de ellas, pero en ese club, hay muchas, muchos miembros que son emprendedores, Sergio, y Pati les quiere dar una herramienta, y yo tengo una, un taller que, una charla que doy, que se llama, que de el dinero, del negocio, o de la idea del dinero, hay muchos puentes que cruzar, y hoy vamos a estar hablando de eso, cómo crear la propuesta de valor, cómo ellas pueden, con lo que están aprendiendo, de las recetas de Pati, crear su propio emprendimiento. Bueno, gracias, fue enorme, fuerte abrazo, gracias por estar conmigo, en esta mañana, y seguimos en contacto. A ti siempre. Bye. Bendiciones, bye. Igual no more. No more.